¡Bienísimo! ¡Ay, lo que cambio! Señorita Mazuera, ¿se es uno de la camaleón? ¿La camaleona? Palomita Mazuera, parece buena. Bueno, ya está nuestro siguiente invitado, acá sentadito, pero queremos que ustedes... Vean primero estas imágenes. ¿Osted no va a dar ni una pista? Ni una pisteta. Que hablen las imágenes. ¡Una camilla, por favor, ayúdeme! ¡Sí, por favor, una camilla! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, dos! ¡Venga, mamita! ¡Venga! ¡Dos, dos, dos! ¡Ayúdeme, qué hay que hacer! Que madura en el tercer grado, brazos y cuello, parte media y alta del torso. Vamos a hacer un desfriamiento. ¡No, déjeme trabajar, por favor, sí! ¡Vamos a hacer lo posible! ¡Mija, hermano! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué escena! ¡Qué escena! Aquí está el único, el inigualable, el original, ¡Andrés Castañeda! ¡Bienvenido, Andréscito! Muchas gracias. ¿Primer vez en la terraza? ¡Sí! ¡Primer vez acá! No me han traído antes. ¡Ese es el colmo! ¡Esperando! Pues lo presentamos ante nuestra familia, bravísimo, Alejandrés Castañeda, actor, actorazo, que llama la atención por estos días en la gloria de Lucho. Hablemos de esa llegada ahí. Andrés, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue el casting? ¿Hay anécdotas al interior de eso? Sí, bueno, es un proyecto que yo conocí hace un tiempo, me habían hablado de él y yo estaba como muy interesado, ¿no? Entonces hablé con un par de personas, le dije, oiga, ¿quién está haciéndolo? Me dijeron, no, ya está Carriazo. Y yo le dije, bueno, ni modo, contra Carriazo nadie compite. Le dije, muchas gracias, de verdad, permiso, sigo. Pero me dijeron después que estaban buscando al que lo fuera a hacer joven. Entonces dije, bueno, Carriazo no puede hacerlo todo. Entonces me dieron la oportunidad, hice un casting, me tocó hacer el casting con la actriz que hace Gloria Joven y me lo gané. O sea, fue así de sencillo como decir, atraigo, porque lo venías atrayendo. Uno escuchaba que se iba a hacer esta serie hace mucho rato y sí, había rumores en los pasillos, sobre todo con el manager, uno se entera. ¿Y qué te llevaba a ti a pensar y a atraer este personaje que tú decías? Es que yo creo que tengo a un lucho también adentro y una propuesta especial. Antes de saber que Carriazo estaba allí. Más que saber que yo tengo algo especial, me interesaba como el personaje, ¿no? La historia, creo que es un personaje como uno lo está viendo en la novela, que tiene muchas facetas. Él además de estar como en este mundo tan solo, tan austero, pues es un tipo que tiene una personalidad bastante particular, tiene un sentido del humor bastante particular. Y yo decía, bueno, me interesa hacerlo, ¿no? Como que me gustaría ser un personaje con esas características que tenga la posibilidad de entrar en diferentes estados emocionales como lo pasa en la serie. Y te interesaba, me imagino también, el tipo de historia, una historia humana, sí, sí. popular, cero balazos, cero mafia, sino una historia más nuestra, una historia con la cual se podían identificar muchísimos colombianos. Claro, una historia que realmente hable del otro, del que uno ve en la calle. Y creo que eso pasa con Lucho. Cuando yo lo estaba haciendo, yo camino por la calle, camino mucho por el centro porque trabajo cerca acá. Y era impresionante ver a esos personajes que uno los ve todos los días, pero a veces se vuelven invisibles. Y volverlos a ver y decir, bueno, estas personas no únicamente son estos que van pasando ahí, sino tienen historia, tienen amor, sienten ilusión, tienen problemas, ¿no? Entonces, que eso me parecía muy bonito del personaje. ¿Qué es lo más difícil de interpretar un personaje que, bueno, está vivo, es real? Para trabajar ese personaje, ¿tuviste que hablar con él a priori o simplemente viéndolo, lo veías cuando subo en el reality, cómo se comportaba sus movimientos? ¿Cómo lo construiste? Bueno, de Lucho hay como toneladas de gigas en internet, ¿no? Uno tiene mucho material de él y nosotros hablamos con la producción y con los directores y me explicaron un poco cómo lo estaban, hacia dónde lo querían llevar, ¿no? Hacia dónde querían que trabajáramos el personaje y cómo lo íbamos a empalmar con Carriazo. Entonces, me mostraron un poco del material que había hecho Carriazo para que no fuera... ¿Y ahí quién se adaptaba a quién? Pues tú te tenías... A mí. Claro, por favor. Carriazo tenía que adaptarse a tus movimientos porque tú fuiste el joven. O sea, venías antes de... O sea, ¿te agarró así de esa manera? No, eso no se grababa. Yo creo que al principio le dijeron, mire lo que está haciendo Carriazo para que haga algo parecido o por la misma línea. Pero ya también, al haberlo grabado, Carriazo tuvo que haberte mirado por el rabo del ojo a decir, no puedo romper lo que está haciendo Andrés. Hasta ya no sé. Hasta ya no sé. Qué un par de interesante. A mí me dijeron eso, ¿no? Vamos a ver un poco el material que tiene Carriazo que fueron un par de escenas y míralo para que no se sienta un cambio drástico entre cada una de las propuestas. Y habían... Y de hecho, Lucho tiene unos gestos y que ya son muy particulares, ¿no? La forma de hablar, una que otra expresión, el claro, el que se dice madrecita. Esas son como particularidades del personaje. Pero ya en el quehacer, creo que cada uno tiene... Afortunadamente son dos etapas distintas, entonces cada uno le aporta como en la etapa mía es como la ilusión de la vida, de cómo se arma, de cómo se construye, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez que lo viste? ¿Cómo fue ese primer encuentro? Yo lo vi ya rodando. Estábamos grabando una escena por aquí en el centro y era una escena donde él está en la pensión de doña Senaida, ¿no? Entonces, todo el mundo haciendo la escena. Y entonces llegó él con la familia y yo dije, llegó Lucho, comenzó a sanar, llegó Lucho, llegó Lucho. Y yo dije, ¡Voy a hacer esta escena, qué pena! Bueno, vamos a hacerla muy bien. Entonces la hicimos y fui a saludar a Lucho y me dijo, oiga, hermano, ¿qué están grabando acá? Le dije, no, esta es la escena donde usted estaba en una pensión, ¿no? Esa pensión que era muy precaria, muy primaria. Y me dijeron, oiga, pero esto es un lujo, me dijeron, esto no era así. ¿Cómo era? Sí. Y ahí, claro, uno también vuelve a la realidad, ese, no, la televisión, de todas formas, tiene una distancia de lo que es la vida real, ¿no? Claro que sí. Ese amor de Lucho y Gloria es un amor muy particular, un amor que lleva 40 años de historia. La relación con la actriz, con la actriz joven, con Gloria joven, cómo se empezó a construir, también miraron de reojo Verónica con Enrique, porque es una relación de 40 años que tiene muchas etapas y no es fácil conectarse con esa relación de amor, sobre todo en los tiempos de hoy donde todo es tan fugaz, todo es tan pasajero, ir al interior de esa relación de pareja como lo lograron. Bueno, pues con Caterine fue muy especial porque, pues nosotros también nos tenemos una distancia de años, ¿no? Entonces es como llegarle a esa persona que está viviendo en otra etapa de su vida y creo que lo logramos al igual que lo hace Lucho con el humor, ¿no? Todos los días yo trataba de hacerla reír lo que más pudiera. O sea, tras bambalinas, en la escena previa. Claro. De hecho, todo el equipo, ¿no? Tratábamos de que el sentido del humor estuviera siempre muy alto, y como que el ambiente fuera muy divertido y de juego para poder jugar, ¿no? La actuación es jugar y entonces en ese estado comenzamos a volver amigos, las escenas de los besos eran un poco incómodas al principio. hay una anécdota que nos tenemos que dar un beso y entonces nos vamos a dar un beso y estamos así con la nariz, ¿no? Chocaba nariz, nariz. Y con el cariño. No, corte, me dice la directora, Andrés, tiene que haber pasión. Yo le dije, sí, espérate un segundito. Entonces le hablé, hablé con Caterin, mira, Caterin, no te pido amor, te pido comodidad. Voltea la cabeza. Es comodidad. Es comodidad. Que las anatomías se encajen. Claro, siempre es un poco incómodo ese, la primera escena que tuvimos con Caterin fue una escena de cama. Ay, no. Es que habla, mucho gusto. de entradita, de entradita, horizontalmente. Mucho gusto. No, y uno así. Como aquí, la gente no se imaginara, pero detrás de las cámaras hay mucha gente, ¿no? Está el sonido, están los camarógrafos, está la producción, está todo el mundo moviéndose y uno en calzoncillos. ¿Qué momento? ¿Vieron la actriz? Una virgen santísima. Uno en calzoncillos y con eje frío de las 7 de la mañana. Difícil. Andrés, pero... Sí.